El motivo por el que Leonardo DiCaprio ha tenido que devolver un Oscar Leonardo DiCaprio tardó más de 20 años desde que empezó su carrera en conseguir el premio Oscar. Por fin, el pasado 2016 logró su estatuilla, tan ansiada por el actor y por sus fans, gracias a su interpretación en la película El Renacido, que le valió el reconocimiento al mejor actor. Sin embargo, parece que Leonardo no termina de tener suerte cuando se trata de los premios Oscar. Ahora, el intérprete ha tenido que devolver una estatua dorada. Aunque, afortunadamente, no se trataba de la suya. ¿Quieres saber el motivo? Dale al play. ¡Suscríbete al canal!